Hola a todos, soy BenQui, estamos aquí en el capítulo número 38 de Monster Legends y bueno, tenemos ya la nueva isla, Isla Cuento de Hadas, que avisé en el vídeo anterior de novedades que iba a salir. Además de esto, también avisé de las Nubes Maravillas y ya también están saliendo, que son ofertas de 9 monstruos de uno de cada elemento, en este caso han salido ya las de Egg Eater, Ouros y Girdie Dragon. Me ha sorprendido que las vendan a 250 gemas estos monstruos cuando ya de por si han salido hace tiempo a 225, o sea, las han sumado con el tiempo gemas de precio por la cara, pero bueno, yo os recomiendo no comprarlas. Sinceramente, van a terminar saliendo un día de estos a 225 cuando asocia al pollo y le dé la gana de poner las cosas al precio que son. Si os urge mucho comprar alguno de esos monstruos, pues mira, pillároslo por 250, pero vamos, que sepáis que no es un precio barato. Los monstruos que van a salir en oferta ya los avisé, pero bueno, los pongo de nuevo, son estos 9 Girdies aquí, de los que por 250 gemas ninguno de esos vale tal, pero bueno, Voltaic es un monstruo muy bueno, lo digo 200 millones de veces y lo vuelvo a decir, y se puede pagar 250 gemas por él, pero vamos, que igualmente sale muchas veces en oferta por 225, incluso hay ofertas de nivel que te lo proporcionan por menos gemas todavía que 225. O sea que no merece mucho la pena comprarse por 250, y ya digo, ni Voltaic ni cualquiera de esos monstruos, porque terminan saliendo más baratos. Y bueno, yendo a lo que es Isla Cuentado de Hadas, vamos a entrar, es un evento progresivo y como os dije, lo más seguro es que fuera que cuando terminase la isla invernal, pues sale esta. Así que del tirón ha salido, no sé cuánto tiempo lleva, porque acabo de llegar a mi casa de la universidad y me he visto que la isla estaba. De hecho, para hoy tenía preparado el vídeo de Super Alter, General Alter nivel 115, lo tenía grabado ya, lo iba a subir y justo cuando voy a subirlo me da por entrar al juego y veo que está en la isla. Y le digo, bueno, pues mejor subo un capítulo y ya mañana os traeré el vídeo de General Alter. Así que bueno, empezando con la isla, para los que sean nuevos, las islas progresivas hay que ir pasándose los nodos uno por uno hasta llegar al premio final. Recordad que esto es un añadido que hicieron cuando sacaron al laboratorio, que cuando llegas al final lo que hace la isla, si todavía queda tiempo para que termine, se vuelve al principio y puedes pasártela todas las veces que quieras, para sacar muchas copias de los huevos y subirlos a más de nivel 100. Pero vamos, que si os lo pasáis una vez, perfecto. Pero más de una es muy difícil, por no decir imposible, y un gasto de gemas horroroso pasárselo a más veces. Entonces, vamos a empezar. Esla yental. Tenemos que recoger oro, alimentar monstruos, luchar y exclusionar huevos. Vamos a empezar con recaudar oro, que es lo fácil. He mirado de la Monster Wiki y no están puestos los datos ahora mismo, no están actualizados, así que no podemos apoyarnos en la wiki para ver cuántos sombreritos podemos conseguir y cosas de esas. O sea, he conseguido alguno, he visto uno, o sea, muy bien, he conseguido un sombrero. ¿Me pueden dar más? Sí, ahí está. Seis sombreros, llevamos siete, debería de darme alguno más, ¿no? No creo que queden tan pocos. Y ya digo que es que si estuviera la wiki puesta, pues miro cuántos objetos se pueden conseguir y cuántos tardan en regenerarse y todas esas mierdas. Pero no está puesta, así que no hay mucho que pueda enseñar. Bien, ¿hay algo de recaudar comida? No, es alimentar a los monstruos. Vale, con lo que parece, solo podemos conseguir siete sombreritos. Recordad que siempre hay una capacidad máxima que debemos conseguir y una vez que alcanzamos esa capacidad, más de eso que nos han dado no nos van a dar. Siete parece ser, que es lo máximo, porque por mucho que recojo oro ya no me dan nada. Me puedo llevar aquí todo el día y que no me dan ningún sombrerito más, pues eso es lo máximo. Siete. Los restantes se consigue, pues se va regenerando por hora o por cada dos horas, cada tres, no sé cada cuánto será, imagino que cada hora un sombrero. Y pues a lo mejor entramos dentro de cinco horas, se han regenerado cinco sombreros y si recogemos oro nos dan cinco sombreros más. Y esto pasa con todos los objetos en todos los nodos. Lo único que va cambiando es el tipo de objeto que se consigue de una forma o de otra y el tiempo de regeneración y la capacidad máxima que tiene. De forma que al final se tardará más en pasárselo, porque en vez de recoger 22 sombreros tendremos que conseguir 40 y en vez de tardar en regenerarse una hora, a lo mejor tardan dos. Entonces pues eso. Y la capacidad máxima, en vez de ser de siete, a lo mejor de cinco. Al final pues se tarda más. Lo suyo es mirar la Monster Wiki y del tiempo que te dice recomendado, es decir, ver la Yentaur, imaginaros que me pide, pues un día, pues intentar pasárselo en 20 horas, que son menos de un día. Un día 24 horas, pues 20 horas te lo pasas y te ahorras 4 horas, que vas ahorrando poquito a poco tiempo y así consigues llegar bastante lejos. Porque recordad que si pagamos ahora gemas son 88. Ahora, a lo mejor las primeras horas, es más, ahora mismo como podemos alimentar monstruos, si nos vamos yo que sé. ¿Puedo alimentar algún monstruo? La pregunta creo que sí. Cuando tengo un menchazo a hacer aquí, también es recomendable alimentar monstruos de nivel bajo para no gastar mucha comida, porque si los alimentamos en los niveles muy altos, la comida que gastamos es enorme. Alimentamos estos niveles, que los objetos nos los dan igual, hay que no me lo han dado. Y como tenemos disponible, pues listo. Conseguimos algún objeto más y el precio baja de 88.70. Así que no paguéis gemas, pues eso es algo obvio, ¿no? No estoy diciendo nada nuevo. No paguéis gemas si hay objetos que podéis conseguir. Y aún más si estáis a punto de poder conseguirlos. No sé, es que, claro, si la Wiki no sé deciros, porque nos dan 11 días. La cosa es que no sé más adelante, porque yo os puedo enseñar el Slayunt Tower, pero más adelante no tengo ni idea de si se va a tardar 3 días, 4. La cosa es que esperar a que la Monster Wiki diga los días exactos que se tarda y ver si merece la pena llegar o no hasta el último legendario. Que, por cierto, no os lo he dicho, pero la isla nos da de premios. Slayunt Tower. Este monstruo es muy bueno. Yo lo he utilizado bastante tiempo de monstruos raros. Bastante útil, así que si lo tenéis y lo podéis subir de rango gracias a esta copia, pues viene bien. Teashire no me he visto los ataques. De hecho, no sé si están puestos en la Wiki. Voy a mirarlo también, pero no me suena. A no ser que lo hayan puesto ahora mismo. Que va, no están puestos los ataques, así que tampoco... O sea, la Wiki no sé qué le pasa, que no está actualizada nada. Entonces, no sé, no puedo daros mucha información. Teashire, bueno, de aspecto está muy chulo y todo eso. Lo que no sé si merecerá la pena conseguirlo. Luego, son Kuki, un legendario o malo. La verdad que de los que hay, pues no es que merezca mucho la pena. Lo han añadido en la Cuento de Hada porque se parece a la galleta de Shrek, imagino. Luego, Volkanath, no sé a quién mierda imita. Pero bueno, es un lobo y lo han dicho, pues bueno. En un Cuento de Hada que pega mucho. Pues un lobo, pues ahí lo metemos. Igual que realmente es Legend Tower. No sé muy bien por qué lo han metido, pero bueno. El caso Wolfgang Nand, otro monstruo bastante bueno. Es épico y también se usa mucho en Guerras de Alianza y tal. Porque tiene un ataque que da daño doble, te quita los efectos negativos. No tiene mal daño, entonces, pues se usa también mucho. Pues si podéis conseguir otra copia, pues mira, lo subís de rango. Luego, MMO Monster, pues legendario o malo. Igual que son Kuki, no se usa nunca. No vais a ver en Guerras de Alianza un MMO Monster, vamos. Ni borrocho. Porque monstruos de tiniebla los hay mucho mejores. Y este además, la mayoría de los ataques que tienen, quitan por porcentaje de vida. Que eso te viene bien para matar a un boss. Pero para matar a... Yo qué sé, a un monstruo cualquiera, pues quitarle un 30% es una mierda. Cualquier ataque quita más que eso. Y luego tenemos los dos legendarios nuevos, que uno es Mr. Scratch. Imitando a Pinocho, que por cierto, MMO Monster, no sé muy bien por qué nos lo han metido. Ni la cuento de hadas, cuando este monstruo es de un youtuber que hay por ahí, que creo que es MMORPG o algo así. Yo qué sé, se llama el canal. No me sé muy bien su nombre, pero es de un youtuber, no es de un cuento de hadas. Es que yo qué sé, esta isla es un poco random, pero bueno. Luego, Little Red Furry Cup, que es imitando a Caperucita Roja y el lobo. Que no me esperaba para nada cuando vi este monstruo. Yo pensé que iban a poner un lobo. Es cuando me vi a Caperucita Roja, digo, esto qué mierda es. Yo pensaba que iba a poner un lobo tipo Warwick y ponen esto. Y es Caperucita Roja, que se termina transformando en el hombre lobo en algunos ataques. Está bastante chulo el monstruo, tanto del diseño que ha tenido y la idea de fusionar a Caperucita Roja y al lobo feroz del mismo monstruo. Y luego, no sé si los ataques serán buenos. Lo mismo, no sabemos ni los ataques de Mr. Scratch ni los ataques de Little Red Furry Cup, que he dicho mal el nombre. Y tampoco sabemos los de Teashir, así que de momento ni siquiera sabemos ni si merece la pena llegar al final por el tiempo. Ni si merece la pena porque los monstruos son buenos. Lo que sí sabemos es que está potenciando un 20% este monstruo. Pero ojo con esto porque nos engañan un poco. Y está potenciado un 20%. A ver, lo puedo ver exactamente cuánto es. Aquí está, ¿veis? No es un 20% en todo, sino es un 20% en el ataque, un 15% en la vida, 10% en la velocidad y un 20% en la energía. Y eso baja a un 15% al final de la isla. Es decir, que cuando pasen 10 días, que 10 días es cuando termina el evento, ese potenciado baja. Y después de haber bajado, después de unos pocos días, baja a cero. Y se queda como está el monstruo, normal y corriente. Bien, continuamos por el Legendary, habiendo comentado ya sin generar el evento. Y vamos a meternos aquí en luchar. Vamos a hacer el primer combate. Normalmente pago gemas siempre para pasarme esto rápido. Pero es que de todas formas no merece la pena ahora mismo. Porque, como digo, no sabemos los premios que hay al final. Si son buenos o malos. Y además, merece la pena pagar en los combates las dos gemas que se han de esperar. Si has conseguido ya los otros objetos. Pero es que yo ahora mismo tengo que esperar para conseguir lo de oro y tal. O sea que ahora mismo a mí, pasarme los combates estos del tirón no me proporcionó nada. Combates además muy fáciles de pasar. No sé si funcionará un truco que me dijisteis, que funcionaba en el laberinto invernal. Vamos, yo no lo he probado. Vi un comentario por ahí y me quedé con las ganas de probarlo. A ver si es verdad que funcionaba. Antes de meteros en el combate, si sois niveles bajos y tenéis monstruos a nivel 50, por ejemplo, los monstruos enemigos, lo más probable es que os salgan a nivel 50. Según he leído, si quitas esos monstruos en el equipo y pones a nivel bajo, yo qué sé, nivel 10 los monstruos, los enemigos te van a salir a nivel 10, por lo que cambias otra vez de equipo y pones los monstruos de nivel 50 y puedes machacar a esos monstruos de nivel 10. Realmente creo que lo puedo probar si cambio de equipo, pero ya acabo de hacer el combate. La siguiente vez lo pruebo. Debería de funcionar también, aunque yo sea a nivel alto. Pero vamos, que es un truco que no he probado yo, simplemente lo he oído por ahí y lo digo como para que lo probéis. Vamos, que si funciona, pues mira, si sois niveles bajos y os cuestan normalmente pasaros las mazmorras estas, bueno, las mazmorras, los combates de evento, pues así os podéis pasar eso fácilmente. Luego tenemos que conseguir huevos dais de eclosionar huevos, que lo digo siempre, es lo mismo colocar que vender. Las dos cosas cuentan como eclosionar. Lo que pasa es que la primera vez que vendéis, ya que acabo de vender un panda, normalmente no os dan el objeto. Así que lo que tenéis que hacer, o bien eclosionar un fire sword, que se tarda muy poco, o cruzar un pandaken y venderlo y te lo dan. Bueno, en este caso no voy a cruzar un pandaken porque tengo las dos mierdas de estas ocupadas y si termino el cruce de aquí se va a llenar la tornidal. Y la verdad que no me apetece pagar 12 gemas por eclosionar a un kulkan, que sería el siguiente. Entonces voy a poner un fire sword de la tienda que yo creo que debería de funcionar también. Si lo damos a vender, pues no, no funciona. Me han timado. Voy a hacerlo otra vez, ¿vale? Por si acaso funciona por la segunda vez, pero vamos, que normalmente lo que pasa es que tú recoges oro, alimentas monstruos o haces la acción que sea. Y ya con eso es suficiente para conseguir el objeto, pero como que el propio juego, tal como está programado, te pide hacerlo una segunda vez o otra vez más para que te dé el objeto. Entonces yo he ya vendido un panda, pero no sé qué pasa que no me dan el objeto. Supongo que también es porque el panda ya llevaba la torrenidal un tiempo y a lo mejor no cuenta, no sé. Pero bueno, que yo sepa que pone ahí, eclosiona huevos. Pues he eclosionado varios huevos y no ha funcionado. Pues nada, voy a terminar este cruce. Voy a repetir lo que estoy intentando sacar ahí. Bueno, y ahora me sale un cruce de 15 segundos cuando tengo la torrenidal llena. Hola ahí, sus cojones. Bueno, ya aquí lo que voy a hacer es esperar 12 horas, así que mañana terminaré la parte de Sliding Tower. Eclosionaré a kulkan, o sea, lo vendo. Y si aún así me sigue sin dar el objeto, lo que voy a hacer es cruzar en esta parte un pandaken o lo que sea. Y con eso debería darme al vender el huevo. Les digo, si os pasa eso, que vendéis un monster y no os da el huevo, cruzar un pandaken, vender ese pandaken que tarda 30 segundos en eclosionar, y os dan el huevo si de verdad lo tenéis como ahí almacenado dentro del juego. Entonces, bueno, creo que no hay mucho más por hacer en el juego, porque es que la isla no se puede avanzar ahora mismo mucho más. No sé qué mierda han hecho, que la primera parte se tarda bastante en pasársela. Normalmente, nada, en 3 horas te pasas la primera parte. También porque se buguea, que eso es otra, que tú recoges aquí oro y se buguea y te dan 200 millones de sombreros. Y esta vez no se ha bugueado por obra del Espíritu Santo. Así que por eso también se está yendo más lento. No sé si en mazmorra, no. En mazmorra no he metido nada. Esta de oro, lo único que tiene que ir es oro. Ya no hay fichas de la vedinto ni nada, porque ha terminado. Y luego la mazmorra de monstruos está andando el Tartarus, que bueno, me lo pillaré como siempre, pero que después se quedará en el almacén de decoración. Pues no hay mucho más que hacer. Me quedó un capítulo corto, pero bueno, quería enseñar igualmente la isla. Y para que no se haya dado cuenta que ha salido, pues que entre al juego y que empiece ya a recaudar objetos. Vale, me voy a meter... Bueno, en la guerra no sé si habré puesto mi equipo de defensa. Voy a mirarlo. Sí, se ha puesto ya Ledovech, Voltaik y Brontes. Por cierto, que lo he dicho en el vídeo de Holte, pero lo vuelvo a decir aquí por si a alguien le interesa. Me he cambiado de equipo. Estoy en el equipo de Mugiwaras. Y estamos buscando reclutas, porque somos ahora mismo solo 26 de 30. Así que si queréis entrar en la alianza, que pedimos de requisitos de runas mínimo nivel 7, y si puede ser algún monstruo más del 100, más o menos como mi perfil, que se vea que aparte de los de nivel 100, pues tengáis alguno más de cada elemento, como tengo yo. Y runas nivel 7 mínimo. 7, 8, 9 y 10. Que uséis eso en guerras. Si cumplís esos requisitos, mandadle un mensaje al número que estáis viendo ahí, de más 52, que es el prefijo, y luego 155-612-107-63, que es el número del líder, no es el mío, no confundáis eso, es el número de Header Legend. Habláis con él para que os pedirá seguramente una foto de las runas y tal, y si cumplís todos esos requisitos meterán. Y luego aquí estáis viendo el registro de batalla, por si os interesa saber cuántas fichas ganamos y tal. No son muchas tampoco, porque estamos viendo guerras de 25, pero que para lo que se puede ganar, que creo que es máximo 375 fichas, no está mal, las conseguimos casi todas, menos la guerra, por supuesto, que perdemos, porque si perdemos no podemos hacer nada. Pues eso, la mayoría de veces más de 300 fichas, a no ser que a lo mejor toquen elementos que son jodidos o que el enemigo es fuerte y tal. Y por ejemplo, esa vez que perdimos, pues nos tocó contra un equipo chino lleno de Voltax al 130 y ahí pues no podemos hacer nada. Pero vamos, en general el equipo bastante fuerte y recomendable entrar si tenéis monstruos de mi estilo, ¿no? Nivel 115 de media y runas 7, 8, 9 y 10. Aunque yo la mayoría de runas que utilizo son 10, quitando la de los épicos comunes y eso, que a lo mejor son de nivel 5, 6, 7 algunas veces o 7, 8 y 9, que es lo que tengo que mejorar y es lo que me falta. Bien, por cierto, esta oferta, o sea, esto ya es... me parto el culo. Esto ya es el timo máximo, 275 gemas por un legendario que encima no es ni siquiera la hostia. Es que se les va de las manos los precios. Y no solo aumentan los precios, sino que encima te van quitando cada vez más premios de las mazmorras. Porque antes de las mazmorras daban 10 gemas aquí al final y ahora daban 5. Y no solo eso, antes de las mazmorras eran en cada vez que giraba la ruleta, por ejemplo, la mazmorra de gemas, cada vez que giraba la ruleta te tocaba siempre gemas, ya sea 1, 3 o 5 gemas. Ahora no, ahora es a lo mejor te toca gemas. Es que me encanta el juego porque cada vez te pone más difícil al conseguir gemas y te pone los monstruos más caros. Yo no me lo explico, pero bueno. Bueno, nada, voy a entrar ahora a Facebook para mandar los saludos del último capítulo y dejamos el vídeo. Vale, pues ya estamos en Facebook, vamos a empezar con los saludos. Estamos aquí en el post del capítulo 37, hay 45 veces compartidos. Y a ver qué saludos y qué comentarios me esperan. Bueno, empezamos y tenemos un saludo para Jordi Maid que dice... Y Mikbo, saluda, joputa. Pregunta incomunicada. ¿Te gusta Flor? No me gusta Flor, es una amiga y ya está. Buscáis líos donde no los hay. Bien, seguimos y el siguiente es Lopetote Gordote. Lopetote Gordote. Bueno, pues un saludo para Lopetote Gordote. Vaya nombre, tío. Y Mikbo, una pregunta. ¿Qué es mejor para producir oro? ¿Muchos hábitats legendarios o pocas hábitats legendarios poco mejoradas? Otra pregunta. ¿Cómo consigues runas altas? No me digas que las compras. Respondiendo a la pregunta de las runas, las compro. Lo siento eso de no me digas que las compro. Es que las compro. Es que no hay forma. ¿Queréis conseguir runas altas? Pues hay dos formas. Las compráis con gemas, lo cual es carísimo. Porque vale 345 gemas cada runa X que te compras. Y yo la verdad que tampoco es que me haya comprado muchas así. O las consiguias de la tienda de equipo, que es lo que recomiendo siempre. En la tienda de equipo de vez en cuando salen las runas a nivel 9, que es lo máximo que salen en esa tienda de equipo, por fichas. Y las fichas son más o menos fáciles de conseguir. Solamente tenéis que estar en un equipo bueno. Entonces ahí es cuando tenéis que aprovechar y comprar todas las runas 9 que podáis. Y una vez que os sobren runas 9, pues empezar a juntarlas y hacer runas 10. Antes, lo que yo solía hacer es coger una runa del 9 y juntarlas con 3 del 1. Y con un 25% de probabilidades, pues te sube al 10. Esto antes funcionaba de lujo. Y lo que hacías es varios trucos y tal. Y te conseguías las runas 10 más o menos fácil, entre comillas. Aunque de vez en cuando te bajaban. Pero es que no sé qué cojones han hecho en el juego que la han cambiado y ahora te bajan todas las runas. Entonces no recomiendo que hagáis eso mucho porque vais a perder muchas runas más que ganarlas. Pero antes es como se hacía. Y ahora, a ver cómo está el juego, yo recomiendo que la compréis en la tienda de equipo. A nivel 9 y que las uséis de ese nivel porque tampoco es que haya mucha diferencia del 9 al 10. Luego, lo de la pregunta de los hábitats, pues es mejor poquitos hábitats, creo yo. Porque ten en cuenta que un hábitat legendario cabe en dos monstruos. Vale 2,5 millones. Y te renta porque te gana bastante oro de máximo. Y en un par de semanas ya, vamos, de sobra has ganado más que suficiente. Y subirlo de nivel ya creo que cuesta 25 millones, luego 50 millones, luego 75. No sé exactamente si son esas las cifras, pero es muchos millones ya de oro lo que cuesta subirlo. Y lo único que cambia es que en vez de almacenar de 400.000 máximo, almacena creo que 600.000 y luego 800.000 y luego un millón. Que bueno, si estáis conectados y no se os llenan los hábitats, realmente te va a dar igual tenerlo subido o no. La cosa es que te caben más monstruos. Pero bueno, lo primero es todo llenarlo de hábitats legendarios nivel 1. Y luego, cuando están todos y ya no te caben más hábitats o ya no te dejan construir más hábitats, los subes a más de nivel 1. Bueno, lo siguiente es un saludo para José Luis Parra. Lo siguiente es un saludo para Archenite Goldfit. Un saludo para Marcos Lárez Ortega. Un saludo para Franco Muñoz que dice Pues una cosa, los latinos que tenemos en Monster Legend cuando subimos a Voltaic aparece que descargas estáticas no tienen turno extra. Por eso hay muchas personas que no tienen ese ataque y tienen otros ataques. No sé si descargas estáticas, pero sé que un ataque de Voltaic no tiene turno extra en la descripción. En solo 3 ataques hay turno extra. Pues eso vendría bien comunicárselo a Social Point por mensaje de support. Porque es una putada, es verdad. Y recomiendo que aunque seáis de Latinoamérica no pongáis el juego en versión latina. Que lo pongáis en español. Por la sencilla razón de que la versión latina salió hace poco. O no salió hace tanto tiempo como la versión española en las opciones de idioma. Y ya de por sí en la versión de español hay fallos en las descripciones. De hecho hay montones de fallos y cada vez que hago una review siempre hay algún bug. Que yo digo bug, ¿no? Pero muchas veces no es un bug, sino que está mal escrita la descripción del ataque. Entonces, o no es que el ataque tenga un bug al hacerlo. Sino que la descripción no es esa y entonces te crees que hace una cosa distinta. Realmente yo tendría que ponerme el juego en inglés y así seguro que no hay tantos fallos incluso que como en español. Pero es que yo que sé, paso de ponérmelo en inglés porque Social Point no sepan traducir los ataques. Pero una recomendación es esa. Que no lo pongáis en latino, sino que en español. Porque en total tampoco es que haya muchas diferencias. No sé, del español al latino no hay muchas diferencias de palabras. Más que un par de ellas y más o menos se sobreentiende todo. Bien, seguimos con un saludo para Padrino Legends. ¿Cuál es tu música favorita? ¿Cuándo empezaste a jugar Monster Legends? Joder, ¿cuántas preguntas me has hecho? Porque empezaste a jugar, he visto dos más y digo, verás tú que me has puesto una lista enorme de preguntas. Vale, hay cuatro. Vale, ¿cuál es tu música favorita? No tengo música favorita. Yo cojo YouTube, pongo una música, dejo reproducción automática y me escucho todo lo que sea. Me escucho cualquier cosa. Y lo mismo me da una semana por escuchar todo el rato músicas de metal, otra semana me da por escuchar Nightcore, otra semana me da por escuchar, yo qué sé, música clásica que me da igual realmente. Y muchas veces lo que hago es poner en la radio y listo, lo que sea, escucho. Mientras sea música. Luego, ¿cuándo empezaste a jugar Monster Legends? Creo que empecé hace tres años más o menos, pero vamos, cuando el juego salió. El juego salió, lo pusieron en versión beta, que es la versión de prueba, yo ya ahí empecé a jugarlo. Y luego lo sacaron de versión definitiva, también lo sacaron para móviles y tal, y ahí seguí jugándolo. Pero vamos, llevo jugando Monster Legends desde que salió. Luego, ¿por qué empezaste a subir vídeos? Pues empecé por, no sé, porque me aburrí en mi casa y me dio por grabar un vídeo. Empecé jugando Minecraft y lo grabé y empecé a verlo gente y pues ahí seguí. Como ya hay gente viéndolo, pues he seguido. Pero vamos, que al principio lo subí porque yo qué sé, estaba aburrido. Y dio la casualidad que lo vio gente que yo no conocía y me gustó hacer vídeos para esa gente. Luego, ¿cuál es tu evento favorito? Pues evento de Monster Legends, posiblemente el laberinto videojuegos, el de los que más me ha gustado. Seguimos, un saludo para Brian Reyes Roa, un saludo para Franco Muñoz. Otra vez, creo que ya lo he saludado antes, ¿no? Sí, pero ha puesto más preguntas. A ver qué dice. Y me voy a hacer un equipo con Lord Mammoth, Lord Mortus y Lord of Atlantis. El equipo Lord, ¿no? Bueno, también se puede meter a Lord Firesaur. Y luego puse Lord of Atlantis porque no se me ocurrió otro, pero si te acuerdas de uno, mejor cambiarlo por Lota. ¿What? Pero si Lord of Atlantis es Lota, ¿no? No sé. Solo por Lota. Y mismo, me olvidé de decirte una cosa. Si eliges a Lota, no podrás usar Agua Bendita. Y Lord Mammoth no podrás usar con generaciones grupales, solo individuales. Madre mía, no me van a ir requisitos a la gente para hacer los retos. De esta forma ya tengo más o menos decidido con qué equipo voy a hacer el siguiente reto. Y va a ser un equipo también complicado de ganar. Bueno, un saludo también para Edison Gaming. Un saludo para Cristian Olivares Cruz. Un saludo para Edwin Andrés Ordóñez Guzmán. Un saludo para Ismael Sarmento Briones. Venda tu Voltaic. Pues la verdad es que no, no voy a vender a mi Voltaic. Un saludo para Brian Reyes Roa. Un saludo para Juan Ojeda Arguello. Un saludo para Milena Muñoz Skinner. Un saludo para Bertín Hernández. Un saludo para Facundo Taravine. Que dice, Mikbo, ¿me dirías los mejores ataques de Taiga? Saludos. Pues ayer subí una review al canal de Taiga, así que ahí las tienes. Mejor que decirlos aquí. Bien, un saludo para Gabriel Andrés Gimpel. Que dice, Mikbo, ¿quién es mejor, Taiga o Chilvil? A mí me gusta Taiga, pero vamos, que son los dos muy parecidos y casi iguales. Realmente no tienen mucha diferencia. Los dos son atacantes de elementos distintos. Así que va a venir, hay más que uno mejor que el otro. De qué elementos venga mejor elegirlo. Pero a mí me gusta más Taiga. Bien, un saludo para Félix Prada M. Un saludo para Archenite Golfit. Que dice, ¿cuándo harás la review de Chilvil? La hice ayer. Claro, es que estos son comentarios del 10 de enero. Seis días después lo estoy leyendo yo. Pero bueno. Un saludo para Brian Mendoza Laime. Un saludo para Leandrango. Y Mikbo, ¿es cierto que respondes preguntas? Bueno, Mikbo, joputa, ser sincero. ¿Cuál es el mejor legendario de Monster Legends sacando a Walker Hulk y a Voltaic? Pues quitando a Voltaic, Timerion puede ser el segundo mejor posiblemente. Se usa para muchas situaciones y te viene bien para parar a casi todos los enemigos. Bien, seguimos. Un saludo para Edi Hola. Que por cierto, no lo he dicho, pero en Mikbo respondes preguntas. Sí, respondo las preguntas que me ponéis aquí. Porque en total, para mandar saludos prefiero responder incluso preguntas. Lo que voy a hacer es que voy a estar 10 minutos saludando. ¿Vale? Que si no, el vídeo se hace enorme y tengo más tiempo saludando que con el propio vídeo. Así que eso va a ser un poco la norma. Seguimos. Un saludo para Edi Hola. Un saludo para Hugo Antonio Zamora. Un saludo para Andrés Paniagua. Un saludo para el Angelo Aranda que dice. Mikbo, buenos vídeos, saludos. ¿Cuáles son tus monstruos atacantes? ¿Efectos y super preferidos? Ya sabemos que es Voltaic. Monstruos de atacante. Darmis. Bueno, si ya lo has dicho tú. De efectos, Varuna y Timerium. Y de support. Es que de support es lo mismo que efectos realmente. Pero con runas grupal. Así que eso. Un saludo para Jonathan Steven Bermudel Rojas. Un saludo para Ars Unite Golfit. Un saludo para Tomás Acuña. Así que sí, crack. Eres mi youtuber favorito sin duda. Y aún acusa, sube más vídeos, cabrón. Saludos desde la Argentina. Pero si subo un vídeo al día. No puedo subir más de un vídeo al día. Que lo intento muchas veces. Pero no hay tiempo. O sea, estoy estudiando la mayoría del tiempo. O haciendo ejercicio. O grabando. Pero no puedo pasar más tiempo del que grabo. Porque se me va el día entonces. Pero bueno. Si algún día tengo tiempo. Seguro que subo más de un vídeo al día. Bien. Un saludo para Nelson Antonio Morales Espinosa. Un saludo para Iván Godoy. Y por último. Un saludo para Edgar Trejos. Así que justo a tiempo. En menos de 10 minutos. He mandado todos los saludos. Como faltan 30 segundos. Vámonos a un vídeo cualquiera. Vaya pues. Por ejemplo. El de Superbaruna. Por elegir uno cualquiera. Vamos a seguir saludando. Bueno. La gente que compartió Superbaruna. Muchas gracias a todos. Y empezamos con un saludo para Jonathan Eslava López. Un saludo para Brian Reyes Roa. Y mi guacabrón saluda. Un saludo para Jimmy Jimmy Chávez. Un saludo para Félix Prada M. Un saludo para Matías Nimbro. Un saludo para Jean Pierre Lara. Un saludo para René Mora Suárez. Un saludo para Jonathan Stieber Mermúdez Rojas. Que me quedan 5 segundos. Un saludo para Brian Mendoza Laime. Un saludo para Alson Ayskolfit. Un saludo a Uriel García. Un saludo para Hugo Antonio Zambor. Un saludo para Jordi Maite. Un saludo para Ricardo Salazar. Un saludo para Marcos Larregorteca. Un saludo para Matías Sardia... Me quedé sin tiempo. Bueno, un saludo para Matías Adrián Candia Cabanillas. Este nombre era un trabalengua decirlo tan rápido. Y ya está. Como digo, 10 minutos que voy a estar saludando en cada final del vídeo de los capítulos de Monster Legends. Así que, bueno, recordad que cuando compartís el vídeo... Tenéis que darle aquí compartir, creo que es. Compartir publicación ahora público. Para que me salga a mí aquí en las listas de compartido. Y recordad que si ponéis una preguntita o algo, pues mira, mejor... Pero preguntitas cortas y no me pongáis tantas preguntas, si puede ser, para que me dé tiempo de saludar a todo el mundo. Y eso. Y prefiero responder alguna que otra preguntita que simplemente mandar saludos porque lo veo un poco tontería a veces. Pero bueno, que si lo que queréis es únicamente un saludo, compartid y ya está. Y yo os saludo en el siguiente vídeo. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós.